El Partido Popular es la fuerza política que hemos podido obtener. Pero si no, vamos a generar estos formatos virtuales que ocuparían el Congrés de la Carrera de San Gerón y quedaría tal como veo en ustedes así, a partir de esa gráfica se abre esa puerta del Parlamento Autónomo, ese Parlamento que se va constituyendo, a su izquierda van a aparecer los escaños. Como ven, PSOE 53 diputados...